No he dicho nada, que es lo que está muy difícil. Antonio llevaba un manito unas semanas y hace unos días, unos días o tres, pues volvió al escenario más fuerte que nunca, así que quiero dar un aplauso para él. Gracias. Así que es muy bonito, es muy bonito esto, y está perfecto que lo dice. Y qué bonito es entender que no consigo imaginarme sin tu amor, ya ves, qué bonito es. Y qué bonito es entender que cada paso que tú des también, yo lo daré. Lo ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieren ser, los que guardan tanto que perder, los que no se pueden ver. Ya ves, que no lo quieren ser, y el destino tiene miedo de saber dónde irá para adentro, dónde irá a caer. No lo pueden ver, ya ves, que no lo dejas ver. Y ya lo sabes, que no hay más gritos que este amor, que no es tan fuerte y que también se asusta el aire. Y por el aire no te daré lo más difícil de tener, lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Y qué bonito es saber de ti, qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti. Y qué difícil es saber cómo escapar de cada noche en la que tú no estés, qué difícil es. Y qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien también, también me lo enseñaste. Y el principio siempre quiere ser, el que diga cómo debe ser, el que tiene tantas bellas. El tiempo va a poder, el que diga que no quiere ser, ni un segundo en el que no aprender, y un minuto más. Te haré, y hoy no te voy a perder. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz, que va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire yo te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos de baja. Saber De ti